Bueno, pues la otra cosita que os quería comentar es cómo se hace una cobertura de varios colores. Yo tengo en el blog, por ejemplo, unos cupcakes que se llaman I Love London, que, bueno, para imitar la bandera inglesa, pues lo hice de tres colores, el rojo, el blanco y el azul. Y bueno, hay varias técnicas para hacerlo. Yo os digo como lo hice aquella vez. Yo cogí la crema, la dividí en tres partes iguales, teñí una de azul, otra de rojo y la de blanco y lo que hice fue meterla con mucho cuidadito y cogí mi manga, la corté, le puse su boquilla tal como os he enseñado y ahora yo lo que hice fue poner, primero puse la blanca, después con mucho cuidado encima puse la azul y después encima con mucho cuidado puse la roja. Cerré mi manga y empecé a decorar. Entonces al principio, como ya os dije en la rosa de dos tonos, el color a veces no sale automático, pero bueno, no os preocupéis porque al momento que ya empieza todo a ir, va cuadrando los colores y van saliendo. Esa sería una técnica. La otra técnica que hace mucha gente es coger y hacer los tres colores, como he dicho, o el color que queráis, o dos colores, lo que sea. Estoy hablando de esos tres colores por ponernos un ejemplo. Pero si queréis un arcoiris, pues podéis hacer de varios tonos. Hay gente que lo que hace es, con mangas más finas que esta o con incluso fil transparente, hace pequeños rollitos, los mete uno al lado del otro, luego corta antes, digamos, corta por aquí ya con la boquilla puesta y claro, al presionar salen todos los colores y se hacen los espirales, por ejemplo, tipo arcoiris o las, que os digo yo, pues, os pueden salir decoraciones muy bonitas, a lo mejor con la plana o con la canalada. Esas serían las dos técnicas. Yo, la que he utilizado siempre ha sido hacer las cremas y meterlas todas en la misma manga, pero también se puede hacer la otra. Bueno, pues espero que os sea de ayuda y seguimos con el curso. Bueno, ahora os voy a enseñar el anexo que tenemos en el libro, al final de la lección, de esta lección, de decorar con mangas, os puse que os iba a enseñar tres técnicas, varias técnicas diferentes que son aparte. Las que, digamos que nosotros tenemos que tener en cuenta son la espiral, la rosa plana, la boquilla redonda y la canalada. Ahora, a partir de aquí, ya son cosas un poco para que veáis cómo se hace. Bien, lo primero sería la rosa de dos tonos que os voy a enseñar. Yo he cogido, he separado un poquito de la crema, aquí en un bol pequeño, y voy a utilizar un colorante en pasta de Wilton, que es el Creamy Peach, o sea, el melocotón crema. Un color pastel, porque ahora para hacer las rosas de dos tonos, esta pequeña porción, como un par de cucharadas, la tenemos que hacer de otro color. Entonces vamos a coger este que es un melocotón de Wilton, voy a echar un poquito con un parillo de dientes. Este parillo de dientes lo tiraremos a la basura, no lo podemos volver a utilizar ni meter dentro, tened cuidado porque la mantequilla... El problema es que si la volvemos a utilizar, o si volvéis a meterlo dentro, pues podéis contaminar el colorante. Yo lo voy a guardar aquí para luego tirarnos y lo dejamos a un lado. Ahora vamos a teñir este poquito de crema, removemos bien, como podéis ver. Veis que he echado poquísimo y mirad el color que coge. Entonces, como os digo, tened cuidado de no echar mucho, que sea una cosa suave y sutil, porque lo que queremos es una rosa de dos tonos, pero muy suavito. Bien, ahí vamos. Cuando ya veáis que se queda todo incorporado y que no tenemos restos de colorante, como aquí, que me queda un poquito. Yo ya tengo la manga preparada con la boquilla 2D. Y bueno, para hacer la rosa de dos tonos, lo que tenemos que hacer es esta crema que hemos teñido la vamos a poner dentro de la bosa. Voy a doblar, así, y la voy a meter dentro, este poquito de crema. Os puede parecer muy poco, pero ya veréis el efecto. La metemos dentro, la voy a presionar con el dedo para que se quede dentro. Y ahora cerramos nuestra bolsa. Cerramos nuestra bolsa, así. Y vamos a apretar y a manchar todas las paredes. Eso es simplemente, vamos presionando y vamos manchando todas las paredes. Así. Bien. Poquito a poco, hasta el final. Ya tenemos nuestra manga. Teñida por todas partes. Así, un poquito por aquí. Vale. Y ahora, la vuelvo a abrir con nuestra crema pegada. No pasa nada hasta haberse manchado un poco por arriba, porque es normal. La abrimos. Y vamos a poner nuestra crema blanca dentro. Lo voy a poner un poquito. Así. Yo la voy a poner así como ya. La hecha hacia abajo. Otro poquito más. Así. Y la hecha hacia abajo. Bien. Cerramos nuestra manga, como siempre, deslizando la crema hacia abajo también con nuestras manos. Poquito a poco. Así. Vale. Y ya podemos empezar a dibujar nuestra rosa de dos tonos. Le voy a dar unas cuantas vueltas y voy a coger un casquete. Al principio veréis que sale más color. O menos color. Depende un poco también de donde hayamos. Pero vamos a intentarlo. A ver qué tal. Como se hacía la rosa. 90 grados en el centro. Hacemos una pequeña estrellita. Le damos vueltas. Y vueltas sobre sí mismo. Como podéis ver, ahora al principio no sale color. Pero ahora veréis que irá saliendo poquito a poco. Yo voy a intentar presionar más para que salga más. Así. Y así. ¿Veis? Que ya va saliendo los dos colores. Voy a repetir la operación para que la veáis de nuevo. Nuestra estrella en medio presionando. Y ahora hacia afuera. Dando vueltas por todo nuestro casquet. Aquí. Y como podéis ver. Va saliendo los dos colores. Que nos queda una rosa aquí con un filito en un tono melocotón. Si queréis voy a repetir otra última. Esta que es muy bajita, muy planita, muy planita. Vamos a ver. Esta misma técnica se puede utilizar para hacer espirales de colores. O incluso poner varios, varios colores. Perfectamente. Voy a hacer una rosa encima de la otra. Para que lo veáis. Así. Fijaos. Qué bonita queda. Y qué elegante el color que tiene. Bueno, pues espero que os haya gustado. Chau. 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 Chau.